bienvenidos mi gente bonita y preciosa mis mujeres y hombres dermalizados a un videazo de machoso como siempre yo espero que ustedes estén muy muy bien bienvenidos antes que cualquier cosa ahí van mis bebidos saludos internacionales salien y hola hola a toda mi gente latina mi gente hispanoparlante hoy hoy es el segundo y último vídeo que les estaré trayendo con los momentos más importantes e información este bastante buena de lo que fue el paso de dimanche por alemania exactamente en la ciudad de dusseldorf que qué barbaridad qué momentos se vivieron el 9 de abril del 2022 de este año en curso en el estadio y ese ese dom espero haberlo pronunciado bien si no ya saben mil disculpas pero que estuvo lleno lleno de puro fuego lleno de puros gritos lleno de mujeres hombres niños que disfrutaron del excelente espectáculo que siempre da nuestro querido príncipe casaco ahora sí que dears de américa latina claro que sí presente ahí de áfrica de australia y de muchísimos países más que cantaron a todo pulmón con su ronco pecho las canciones multidiomáticas no sé si existe esa palabra si no ya la inventé las varias canciones en distintos idiomas que nos regala dimanche en cada concierto en cada espectáculo que haciendo una anotación importante es increíble ahora sí que toda la variedad lingüística que podemos saborear en cada en cada concierto o sea se vamos desde el el muy utilizado inglés hasta el elegante francés el muy difícil chino verdad que es uno de los más difíciles de hablar pero qué tal las tears a todo lo que da cantando como si fuera su lengua nativa y si no al menos lo intentan claro que sí eso es maravilloso también el idioma ruso no puede faltar el italiano con grandes canciones de dimanche y obviamente el kazajo la lengua materna de nuestro príncipe y que desde mi punto personal son las canciones más profundas más bellas para mí tanto en significado como al oído ya saben que me encanta escuchar a dimanche cantar en su lengua nativa verdad en el kazago estoy totalmente enamorada de ello yo sigo diciendo que me falta me falta el toque latino me falta el español digo ya lo hemos hecho este de manera muy cortita muy chiquita en canciones como besame mucho que se echó ahí un palomazo rápido con andrea bocelli o en la de historia de un amor también pero yo necesito más mi mente mi cuerpo mi alma mi oído lo necesita a gritos muchas muchas lo necesitamos es el único idioma que te falta me dimanche pero esperamos que pronto pronto también otra información que quiero acotar de manera importante es que en este concierto hubo bailarines y vestuario diferente como que hubo un giro yo creo que la yo del futuro hizo que dimanche cambiara de opinión no lo sé pero cambió el atuendo se acuerdan que yo les había dicho en el concierto de dubai que sentía que había unos vestuarios muy hermosos pero como que no le daban el ancho a las canciones o a los bailes como que no encajaban algo algo me saltaban saben pero ahora en este concierto los atuendos fueron hermosísimos fueron muy dimanche muy elegantes pero a la vez muy casuales y por ejemplo pudimos notar este hermoso traje pues no no es un traje él estaba todo de negro playera y pantalón negro pero el blazer que trae que es largo abierto con esos hermosos detalles en plateado que son unas alas era divino y que lució perfectamente en canciones como give me your love the love of the tired swangs su icónico os o ese o sea de verdad un deleite deleite a la vista verlo así no stranger sin duda uno de mis trajes favoritos se veía divino guapísimo por dios guapísimo también otro traje que cambió pero que no es totalmente nuevo porque lo pudimos apreciar en los conciertos de the dynasty en el 2017 allá en china fue este hermoso traje blanco totalmente adornado con pedrería plateada que como ya les había comentado en el vídeo pasado creo que lo que es este traje con el de la borlita roja y otro traje azul fueron diseños totalmente especiales para nuestro Dimash de Swarovski que esta exclusiva marca trabajó con tres grandes diseñadores para crear estas bellezas para Dimash y en donde se utilizaron 600 mil piedras brillantes o sea si pudiente 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 y la verdad es que no es para menos es el príncipe casajo eh el príncipe lo que la acomoda de verdad pura brillanteza y que justamente el diseñador de este bellísimo traje es Jin Chang Yu de la marca Jin y que dice que ha sido un amante de la música de Dimash y que se siente totalmente honrado en crear un look personalizado para su gira que en aquel entonces les repito es the dynasty y nada más para no dejar en completo el otro traje blanco con la borlita roja ese fue del diseñador Saldy quien ha trabajado con grandes estrellas icónicas de todo el mundo hablando de personalidades como Britney Spears, Lady Gaga entre muchos más y este traje está inspirado totalmente en el Tour This Is It de Michael Jackson en donde se usaron cristales Milky White y borlas de rubí Light Liam en lo que es la trenza roja les digo que es una cosa de muchísimo nivel y que nuestro Dimash lució en todo su esplendor este ya no lo vimos en este concierto de Alemania, los disfrutamos en Dubai pero es maravilloso volver a ver esos trajes asombrosos que alguna vez utilizó nuestro Dimash ya saben que le encanta andar reciclando el vestuario incluso su misma ropa, eso es maravilloso eso sigue hablando muy bien de él en cuestión de sencillez y humildad porque uno diría teniéndolo todo, o sea, para tener algo diferente todos los días pero nuestro Dimash obviamente no es así, él es mucho más sencillo y también como último vestuario diferente pudimos apreciar igual todo negro nada más que traía una camisita con detalles igual plateados abajo y encima estaba yo creo que ese famoso chaleco azul eléctrico que tanto me gustaba pero que la verdad es que esa torerita de piel me estorbaba y no lo hacía lucir tan cómodo y tan bien solamente decidieron dejarle ahora sí que el saco largo como tipo gabardina en ese tono y se veía bastante bien una vez más, se veía mucho más a gusto y mucho más ad hoc a las canciones entonces muy bien por esos cambios la verdad que dieron un resultado maravilloso y ahora sí, sin más ni más me voy directo a los videos porque son un montón y estoy viendo ahora sí que mi tiempo y o sea, no he mostrado ni un video y ya les dije que luego me caen dos que tres dears que me dicen, es que hablas un montón híjole, sí, se me va el tiempo muchachos necesito una mesa redonda necesito más vecinas, más amigas dears cercanas para poder sacar todo lo que traigo en los videos es brutal pero bueno, hablando de los videos una vez más mil gracias a todas las dears que nos regalaron esos en vivos esas cámaras lentas, esas grandes ediciones que ya les he dicho unas son mi básico de la investigación, mi básico de estos videos a grandes rasgos que me acuerdo es pero también páginas con gran información, demasiada, muy muy buena está Matza, que si no me equivoco esta gloriosa mujer asistió a los tres conciertos wow The Cat Team Latin Media también está Luda Sur Dear for Dimash Lenka My Soul Dimash digo, hay muchas más páginas, pero así rápido me acuerdo de ellas síganlas, por favor, que es buenísimo su material y abriendo fuerte, claro que sí, subiendo el nivel desde el principio y así como hubo cambios grandes en el vestuario también lo hubo en, pues, en los bailarines porque en esta ocasión no estuvo presente Anastasia en este concierto de Alemania las razones, la verdad, no sabría yo decírselas pero sí se notó en el baile hubo una chica que estuvo bailando con él que es parte del conjunto de bailarines pero digamos que no fue como el momento estrella que tuvo ni Karina ni Anastasia no sé, no sé por qué digo, ya que está ahí, hubiera aprovechado para darle también ese momentazo a ver, a ver, ya tendríamos tres en quién pensar pero no pasó así, no sé por qué vamos a ver ese momento que por cierto voy a agarrar la cámara editada y acercada de mi queridísima Mercivier y ella es linda la bailarina, muy muy joven todo el fuego de Dimash sí, claro, también le dio su buen rejuntor, cómo no pero nada comparación de Anastasia y Karina sí, dijo, la chica, este es mi momento, lo voy a gozar venga pa' acá y también lo disfrutó después vamos a ver este gran momento en donde el multi-instrumentista le sale a nuestro Dimash y se avienta un dueto fantástico e improvisado con uno de sus músicos y quiero que vean la pasión de cada gesto de cada expresión de nuestro querido Dimash o sea, el sabor lo lleva por dentro está bueno el ritmo mmm, maravilloso híjole papacito, si te ando contratando para la batucada, eh mmm, sí para que amenices de manera sabrosa todo evento señoras, usted tiene la boda, el nacimiento, el bautizo eh, la separación también ya me di más para que le dé sabor a todos esos momentos, eh me encantan este tipo de improvisaciones o sea, el que es genio, es genio, ¿verdad? y Dimash lo es por mucho después otro momentazo con una de mis canciones favoritas Just Let It Be y justamente ahí nuestro Dimash decide tomar un teléfono de una tir para hacerse una selfie lo vamos a estar viendo en dos videos vamos a ver primero este te veo y te amo de verdad vamos a la canción ahí dice, venga pa' acá el teléfono que bien se ve con el cabello así ah, bueno, ahí me lo cortaron vamos a ver lo que nuestro que tú de Dimash veía, ¿verdad? lo trató de hacer, de grabar ahí está la chica dando el teléfono miren nada más en primer plano belleza de rostro oh, qué maravilla eso quiero suponer que quería grabar a las Dears pero con la mansión del canto pues terminó grabando más el piso, ¿verdad? pero ya que nuestro Dimash tome tu teléfono o sea, teléfono bendito que lo agarró y si haya auto hecho una selfie, un video es momentazo Dimashoso eso sí, mijo para camarógrafo nomás no te contrato pero con la batucada me quedo eso sí, ¿eh? eso sí y va a bailar salsa también, ¿eh? un cumbia loco pero bueno, eso fue lo que grabó nuestro querido Dimash después vamos a ver este video para que vean el poder y el autocontrol de la gran voz de nuestro querido Dimash híjole, que está para caerse para atrás se la resonancia y con una sencillez vamos, cómo se ríe wow qué belleza qué belleza o sea este video ya lo había visto pero en otros momentos en otros conciertos siempre hace ese toquecito toquecito toquezón de oro de Dimash y es increíble la potencia o sea, el micrófono como a un metro o sea, fácil y se oía que lo tenía aquí wow eso es autoconocerse a Dimash o sea, mis respetos de verdad mis respetos wow y obviamente en este concierto no pudieron faltar los momentos en que Dimash invitaba a sus deers a cantar junto con él y la expresión que se ve en su rostro es maravilloso vamos a ver este pedacito donde nada más encuadramos a él me encanta de verdad ese blazing ya me vi ya me vi gracias y lo mismo pasó con clásicos como Daddy Do Unforgettable Day Mahabad Birmaghan en donde la voz de las deers y Dimash se hicieron una sola como muestra está este video vean todos los celulares bien merecidos esos aplausos esos gritos esos gritos lindo lindo otro videazo de estos de estos momentos a coro que también me parecieron lindos son de losUB y Uy, qué voz tan aerada, tan hermosa Si no me equivoco, no sé si entendí mal, pero dijo My God bless you O sea, mi Dios los bendiga o algo así O díganme en los comentarios si estoy traduciendo bastante mal Pero qué belleza, qué belleza Me encantan esos momentos íntimos entre artista y auditorio Y además, les repito, esas vocalizaciones que salen de la nada, del corazón Son espléndidas, espléndidas Ahora vamos a ver un videíto en donde está cantando S.O.S Y a pesar de los traspíes que se puedan dar en un show, en el escenario Él sigue cantando a todo lo que da, manteniendo ese talentazo Y ese profesionalismo para seguir sacando la canción al mil Vamos a ver Ahí van atrás, le están arreglando la cajita Ahí se da cuenta que sigue sin funcionar Ahí se da cuenta que sigue sin funcionar Y juega, pero él, como todo, profesional A me gusta ganando la canción al mil Amo esa canción también Si vieron como se le hace la garganta Es impresionante Déjenme aire los ojos I love you Controlemonos Aile, controlemonos Porque todavía me faltan hartos Autocontrol Aile, por favor Y ahora vamos con este video En donde ahora sí se descontrola un poco Nuestro Dimash, no pude aguantar la risa Por la equivocación Vamos a verlo Dame tu amor Muchas gracias por el apoyo, el amor Es un sueño Es un sueño Son increíbles Ya creo que se ha de haber puesto los auriculares El izquierdo al derecho, el derecho al izquierdo Pero se repuso rápidamente y siguió Maravilloso Ahora vamos a estar viendo tres videitos Que es cuando nuestro Dimash Ya saben, no lo soporta Y decide aventarse a la audiencia de ir Sin duda De esos momentos Que son la pesadilla De la seguridad De nuestro querido Dimash Claro que sí Es por su par de espaldas Que temen, temen siempre que haga eso Aquellas personas que están a cargo De la seguridad física De nuestro querido Dimash Vamos a ver Está peligrosamente en la orilla Ahora ahí están las beers Cantando todo lo que da Híjole, yo de verdad estaría vuelta loca Ahí va Mira, le toman las manos a este beer Ok, ese fue muy pequeño Vamos a ver este otro Me estorba ese guardaespaldas Ahí está nuestro Dimash Imagínanselo verlo y tenerlo así de cerca Porque es que guapísimo Y bueno, ese hombre lo sigue como si fuera su sombra Calmantes montes, chicas Por favor, ya saben Si no, manotazo Sí, 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 claro Siempre estaba guardando El pecho cuerpecito De nuestro príncipe kazajo No vaya a ser que Haya una mano larga por ahí Y ya saben que en Dubái Abundaron bastante Esta es una perspectiva lejana De ese momento Híjole, no hay valla No hay valla porque había sillas Híjole, aquí en América Latina Definitivamente Sí les aconsejaría poner vallitas Porque si no Sería una cosa sumamente Arrasadora O sea Esos dos, tres, cuatro guardaespaldas Que están ahí A lo que nos servirían Y aquí espantando a nuestro Dimash No, para nada Pero de hecho sé que te va a gustar Y vas a querer volver Ahí, ahí Controlando a las Dears Se empiezan a recuntar Pero una cosa bastante prudente Bastante sensata Esa que señora, señor Que está Eh, 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 eh Tratando de controlar A las pocas rebeldes Una cosa bastante decorosa, eh Y les repito No es por espantar a nuestro Dimash Pero, híjole Yo sé que te va a gustar No por nada No por nada Déjenme presumirles Que todo artista extranjero Que viene a América Latina Sobre todo a tierras mexicanas Tierras aztecas Híjole Se van queriendo más Uno de los públicos Más entregados Más pasionales Nomás si vente con un poquito más De guardaespaldas Chiquirri Por favor Porque, híjole Arrasadoras Otro momento glorioso Fue, claro que sí Para su maquillista personal Que también ya lleva muchos años Trabajando con él Y que en muy pocas ocasiones Alguien más la sustituye Pero estamos hablando de la maquillista Sandy Bexirga Que también nos encanta Y nos cae re bien Porque comparte mucho material Cuando están estos eventos importantes O conciertos de nuestro querido Dimash Vamos a verlo Diciendo ya déjame Demasiado Ya, llégale ya Les repito ¿Qué harán con esos pañuelos benditos De nuestro querido Dimash? Ojalá los repartan Ahora sí que bajita la mano De manera discreta A la audiencia A dir Pañuelito de Dimash Pañuelito de Dimash A mí mismo Compartan la felicidad Chicas ¿Ves que tienen esa gloriosa chamba? ¡Qué gloriosas son! Las maquillistas Las bailarinas Las estilistas Sí Sí, sí, sí Las coristas también Después vámonos con este Que ya se los había presentado También en Dubai Pero ya les dije Que una vez no basta Dos tampoco Pero lo volvió a repetir Y volvió a ser glorioso Esos quejidos de The No Que por cierto De verdad Ya muero Porque suban Conciertos completos Tanto de Dusseldorf Como de Dubai Para poder Verlos en todo su esplendor En toda su expresión Porque Híjole Esta canción de No Fue una brutalidad Una brutalidad A mis oídos Maravilloso Pero No se los voy a poner Nada más voy a poner Esta entradita Y ya Porque se amerita Su Muy buena vista En YouTube En su canal Oficial Como que esta vez Lo hizo más Ya les he dicho Es de los muy pocos hombres Que simplemente Con Un sonido Una palabra Puede De verdad Deshacernos Sin siquiera Mostrar Nada Nada De piel Esto es muy sugestivo Otra vez Videos Que se sienten Pues vamos a ver Este Un momentazo Candente De nuestro Dimash O sea Una maniobra Rápida Sutil Y casi Imperceptible Para desabotonarse La camisa Con una sola mano O sea Y práctica El muchacho Práctica Y aparte Es un momazo Es un momazo De Dear 40 Let Vean Eso Si nosotras quedamos Y vean Una mano Una mano ¿Cómo es eso Posible Fue tan rápido Estamos viendo Un pro Más práctica Esa es la respuesta Ajá Oigan O sea Híjole No traigo botones Pero habría que Intentarlo Porque eso fue Nivel Nivel Dios Nivel Dios Wow Híjole ¿Qué más Desabrochará Con tanta rapidez Y así De Increíble Básale Yo perdí el control Por favor Ya Ya Lo bueno Es que yo casi Ya voy a acabar Disculpen muchachas Es el sol Que de verdad Ya Me está haciendo Sudar Me está haciendo Divagar Y luego Compañido De estos videos No bueno No ayudan No ayudan A mi cabeza No me crean Es en broma Es en broma Ya saben La picardía latina Tiene que aflorar Vamos Vamos A través de su vida Otro videito Rápido Pero Preciso A nuestro Dimash Este Los gestos Vean Vamos Vamos a ponerlo A cámara lenta Si claro Que si Lo amerita Un camarazo Lento Por favor Que cosas Que cosas Que cosas Este si les fallo Mis chicas Editoras Porque no encontré Ninguna cámara lenta De esto Y lo ameritaba Poderosamente Y Antes de pasar Al video final Claro La corona Este Videazo Díjenme decirles Que Exactamente En Dusseldorf Una Deer Le regaló Un pastel Hermosísimo Una obra de arte A nuestro querido Dimash En forma De dombra Exactamente Fue la Deer Larisa Híjole Discúlpame Pero No se pronuncia El apellido Pero fue Ella Y déjenme decirles Que una delicia Porque estaba Hecha de Avellana Almendra Vainilla Cubierta De ganache Y fondante Totalmente Hecho A mano Y este pastel Recorrió 350 kilómetros Para llegar A los hermosos Brazos De nuestro querido Dimash Además Déjenme decirles Que esa camisa Que trae Nuestro príncipe También es un detallazo De una dear Es la dear Nikita Lila Que la diseñó Especialmente Para él Un gusto saber Que nuestro Dimash Aprecia Los obsequios De corazón De muchas tears Y otro evento Importante Que se llevó a cabo Fuera de este concierto Pero en Dusseldorf Fue la prefiesta De las Dears El 9 de abril En el estudio Bistro PSD Baric Dom Fue un evento Organizado Por Anna Ludwin De Dimash Multicultural Club Y Vetna Drevensek De Dimash Fan Club Dutchland O sea Alemania Junto con el apoyo De la Embajada De Kazajistán En Alemania Un gran evento Donde se pudieron Reunir 150 Dears De 70 Países Y además De poder platicar Del amor Que tienen Hacia nuestro Príncipe Kazajo Pudieron Comer Riquísimo Y pudieron Disfrutar De una exposición Justamente De Kazajistán Que estaba Ahí Además De ser Visitados Rápidamente Por Papa Kanat Por Jordán Por Sarina Que son las Coristas De Dimash Y Olshaz Que es el jugador De Coviz Además De orgullo Latino La Deer Margarita Lobos Que es parte Del fan club Dimash Latin Deers Hizo una Bellísima Presentación Icónica De la danza De su tierra Chilena Que se llama Cueca Que por cierto Es un tesoro A nivel Nacional De Chile Bravísimo Bravísimo Aplausos Aparte llevaba Un vestidazo Que barbaridad Cuánto orgullo Chileno Muchas felicidades Por haber estado Ahí Todo eso Lo pueden checar Obviamente En el portal De Dimash News Y ya para cerrar Vámonos con este Videazo Claro que sí Porque no puede Faltar La de R Cautivadora A los ojos De Mr. Dimash Vamos a verlo Vemos que le entrega Un pequeño Ramo A nuestro Dimash Bueno la mujer No sé qué tanto Le estará diciendo ¿Te puedo ver A la salida De concierto? Sí Sí ¿Me das tu teléfono? Sí La emoción De la chica Ahí va Muy feliz O sea Ya vimos Que no trae Este Blusa roja Como la chica De Dubai ¿Verdad? Que también Le cantó Pero qué tal Esos pantalonazos De cuero Que traía Que hacían lucir Toda la figura De la mujer Ya vimos Ya vimos Por qué Se pudo acercar Al escenario Ya saben Muchachas Que si quieren Conquistar A nuestro querido Dimash Desde lejos Ya se hace Que se pongan Blusita roja Labios rojos Y pantalonazo De plástico Y piel Para llamar La atención Claro que sí No La verdad es que War power La mujer Este Guapetona También También Digo Nuestro Dimash Le gusta Lo bueno ¿Verdad? Le gusta Lo bueno Y está súper joven Que la goce Que la goce Pero qué maravilla De la dir Que se pudo acercar Hasta el escenario A platicar Con el príncipe Pero en fin Esto fue todo Por hoy Híjole Ahora sí me pasé Con este video Yo creo Va a ser súper largo Pero en fin Yo espero que les haya gustado Lo hayan disfrutado Les mando un beso Y un abrazo enorme A todos y cada uno De ustedes Y nos vemos En el día que sigue Sobo